Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada, señor senador. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues aquí tratando de conocer exactamente cuál es esta propuesta que haces con respecto a blindar los presupuestos para que no haya cochupos y se cobren comisiones por la asignación de ellos. Sí, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con tu auditorio. Y pues sí, Eduardo, mira, lo que hemos visto en los últimos años es que, pues de repente en la negociación presupuestar los diputados que están en su derecho, que tienen esa facultad constitucional, pues de repente inventan bolsas, ¿no? ¿Qué fondos de pavimentación, qué fondos de infraestructura cultural, de infraestructura deportiva, de desarrollo municipal? Y pues se convierte en un listado de ocurrencias, que proyectos, pues que no tienen ninguna planificación, que no tienen ningún antecedente, que no tienen pues ninguna orientación estratégica o algo que las vuelva relevantes. Y sin embargo se aprueban en el presupuesto. Y luego, a la vuelta de la esquina, ¿qué tienes? Que la Auditoría Superior señalando, pues muchos casos de corrupción, de obra mal hecha, de desvió de recursos, precisamente en este tipo de votos. ¿Y cuál vendría siendo la opción que propones para evitar esta práctica que ya la vemos como algo cotidiano o normal en los políticos mexicanos? Mira, creo que no puedes, por un lado, acotar la facultad que tienen los diputados de aprobar el presupuesto. Ahí sería ingenuo pensar decirle a los diputados, a ver, no pueden aprobar un solo peso en este tipo de bolsas. No se puede, simplemente no se puede. Pero ¿qué sí se podría hacer? Y es lo que yo estoy proponiendo. Bueno, en lugar de que tengamos un listado de ocurrencias, que son las que se dan a la hora de la noche esa, de los cuchillos donde todo mundo se reparte el presupuesto, en lugar de un listado de ocurrencias, pues tengamos un moto que autoricen los diputados, donde van a entrar a concurso por los mejores proyectos. Es decir, que la tarea del diputado sea ir a su municipio, ir a su distrito y ver realmente qué obra es la que falta. Que haga un proyecto bien hecho y entonces sí que salga a pedir financiamiento. De esta manera ni le quitamos su posibilidad de aprobar el presupuesto, pero también pues ya no, la lógica va a ser pues atender a la petición o a la ocurrencia de un constructor que es el que luego le va a dar el moche y es lo que se aprueba, que es lo que está pasando actualmente, porque de repente tienes obras que valen lo mismo en cualquier lugar que se construyan, canchas deportivas, en fin, porque la lógica es la del moche, la que impara es la del moche. Sí, de tratar de llevarse su 10, ¿no? El constructor te dice, no, pues hagamos esto, ponlo en el presupuesto y yo te lo construyo y te paso hasta la lana. Claro. Esto del ramo 23, ¿cómo habría que controlarlo? ¿Por qué se permitió que creciera tanto? Pues se permitió mucho este ramo, tenía un fin específico y era pues un ramo donde había contingencias y es el que han utilizado para meter cosas ahí. Por ejemplo, de repente todo esto que estamos hablando de obra pública, pavimentación, obras de infraestructura, pues no están en el ramo donde debería estar la infraestructura. Y tienes pues de todo, si tuviéramos tiempo de leer el anexo de este ramo, pues te encuentras, por ejemplo, que equipamiento de cómputo para la escuela fulanita incluso hasta el domicilio ponen. Sí. O que el fondo de pavimentación que no tiene ninguna lógica ni con el tamaño de las ciudades ni con el número de habitantes. O arreglar atrios de iglesias, o en fin, de todo lo que se le ocurra al diputado en complicidad con el constructor. Pero, senador Mario Delgado, y luego resulta que la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, en los reportes que estuve leyendo de la revisión de hace dos años, las direcciones que estaban puestas, como tú bien comentas, pues resulta que no existían. El 60% de las observaciones de la Auditoría Superior está en este ramo. Entonces, pues es obvio lo que está pasando, ya es muy evidente. Entonces, por ahí habían dicho que este presupuesto está blindado contra el mochino. Es cierto, Eduardo, ¿qué es lo que pasa? Que la Secretaría de Hacienda tradicionalmente te manda en cero esas partidas, pero es durante la negociación presupuestal donde de repente surgen. Entonces, aquí hay que ponerle un encandado a esos fondos adicionales para que estos no tengan una discrecionalidad absoluta, sino que haya cierta lógica, cierta disciplina, cierta planeación en el destino de estos recursos y pues acotemos a aquellos que van a pedir presupuesto porque ya saben que se van a llevar un porcentaje del mismo. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Senador, ¿este tipo de medidas va a aplicar, por ejemplo, para el fondo de capitalidad que recibe el gobierno del Distrito Federal vía Cámara de Diputados? No, pues eso tiene otra lógica, Juan Carlos. Aprovecho y te saludo. No, eso tiene otra lógica porque ahí lo que se aprueba es un monto determinado y la ciudad decide cómo va a utilizar estos recursos. Ahí creo que ahí debería empezar otra lógica. ¿Qué debería pasar con el fondo de capitalidad? Que debería haber una fórmula para que se determinara año con año dentro de la ley de coordinación fiscal cuánto le va a tocar a la Ciudad de México porque si no, pues cada año tienes, pues que 2.500, que 3.500, que 4.000 y esto debería ser una fuente de financiamiento para infraestructuras para la ciudad y si no tienes certidumbre en el monto que te va a llegar año con año, pues no puedes planear. Entonces creo que en lugar de que sea un favor del presidente, porque realmente es lo que es hasta el momento, en una buena voluntad por parte del Ejecutivo, pues que se convierta en una obligación con mucha certidumbre para la ciudad. Que es lo fundamental, ¿no? Que se vaya a la ley y que no nos estén haciendo el favor. Senador Mario Delgado Carrillo, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ir más a fondo en los temas que tú traes como agenda. Ya más porque siempre me invitas pero no me dices cuándo. Pero ya estás puesto. De una vez le ponemos fecha, la próxima semana si es posible. Yo encantado, ya saben. Le digo a nuestra... Estoy contento siempre de estar en su programa. Muchísimas gracias. Le digo a nuestra producción para que afinemos los detalles. Muchísimas gracias, senador. Que estén muy bien. Saludos a nuestro auditorio. Igual, muy buenas tardes.